es otro vídeo más de quesadilla racing y que creen pues compramos una pc y si quieren saber cuál fue o cuál es el primer sim racing simulator que compramos para pc pues quédense aquí con nosotros y vamos a ver cuál fue el que decidimos comprar entonces bueno pues como les decíamos compramos una pc lo primero que tenemos que hacer es comprar un juego de sim racing pero por comprar una pc precisamente para hacer sim racing entonces tenemos varios candidatos de los cuales vamos a escoger uno y nos vamos a ir con ese más bien ya lo escogimos y ya lo empezamos a jugar pero les vamos a decir ahora cuáles son entonces pues los sospechosos son y racing aceto corsa competiciones aceto corsa automovilista project cars 2 porque el proyecto car 3 y fórmula 1 entonces algunos de esos son los que vamos vamos a decidir por cuál nos vamos entonces vamos a empezar por los cuales por los que ya tenemos en playstation y no queremos repetir tenerlos en en pc entonces aceto corsa creo que sería un buen juego para para principiantes o para empezar en pc pero ya lo tenemos en pc entonces perdón en playstation entonces eliminado el otro que tenemos en playstation y y es un poquito complicado a veces de manejar por todos los setups que tiene entonces a mejor no es el mejor para los principiantes pero es project cars no entonces por el car 2 entonces también ese ya lo tenemos en playstation entonces tampoco lo vamos a el otro que no tenemos en pes en playstation es el fórmula 1 2020 o 2021 pero tenemos el 2020 y son más o menos iguales además solamente son carros de fórmula 2 y fórmula 1 y fórmula 1 de los antiguos y de los modernos entonces queremos un poco de más de variedad no entonces tampoco nos vamos a ir por fórmula 1 entonces estos que tenemos en pc o que son muy parecidos perdón que tenemos en playstation ok y que creemos que son muy parecidos a los que tenemos en playstation no los vamos a a comprar entonces nos quedan básicamente tres que uno es y racing automovilista y acepto cosa con corsa competiciones ahora acepto cota acepto corsa competiciones tampoco nos vamos por la simple y sencilla razón de que solamente es gt3 y gt4 pero si uno quiere que tiene el problema es que es muy centrado a gt3 y gt4 entonces queremos un poco más de variedad entonces por esa razón nos hubiéramos ido por acepto corsa el normal no el competiciones porque tiene una gran variedad de autos pero ya lo tenemos en playstation entonces acepto corsa competiciones tampoco nos vamos por la simple y sencilla razón de que solamente es gt3 y gt4 pero si uno quiere jugar en línea creo que es una muy buena opción incluso mejor que la de racing porque ni racing bueno hay que el juego pues no es muy caro incluso no sé si sea gratuito dependiendo de cómo lo obtenga uno por steam hay que hay que pagarlo creo que cuesta 5 o 10 dólares una cosa así pero aparte y racing que tiene una gran variedad de autos y pues digamos que es el el benchmark de sim racing en pc hay que pagar mensualmente y no vamos a estar porque vamos a andar de vacaciones durante todo el mes entonces simple y sencillamente por esa razón de que tenemos que pagar y no vamos a estar entonces no vamos a pagar un mes y no usarlo entonces pues nos queda buena opción y es automovilista pero no nos vamos a ir por automovilista bueno automovilista es la opción ahora no nos vamos a ir por él porque y racing tenemos que pagar no nos vamos a ir por automovilista por otras razones no las razones por las cuales vamos por automovilista creo que la principal es que es una compañía de latinoamérica tiene tracks que no tienen otros juegos no entonces si queremos los tracks de no sé de silverstone cataluña branch hatch etcétera pues hay un montonal de juegos que los tiene pero automovilista tiene tracks de latinoamérica afortunadamente la mayoría son de brasil es más todos son de brasil excepto uno que es de ecuador que aparte es buenísimo entonces aquí tenemos algunas escenas del track de ecuador no lo hemos agarrado muy bien la onda con la pc y grabar los los la calidad del vídeo entonces la calidad del vídeo es nefasta pero ahorita vamos a mostrar uno que tiene mejor calidad entonces por el track de ecuador en el mini está sensacional no los tracks de latinoamérica están muy buenos y por esa razón en la que estamos comprando automovilista por toda la variedad de tracks que tiene en latinoamérica más bien en brasil hubiéramos querido y esto es feedback para la gente de automovilista 2 que incluyan algunos tracks en argentina en méxico digo supongo que deben ser cosas de derechos de uso pero si pueden incluir el de hermanos rodríguez algunos tracks por ejemplo el legacy de fundidor en monterrey sería muy bueno de indy que alguna vez existió y ahorita ya no sé qué le pasó a ese track algunos otros tracks supongo que en guadalajara debe de haber y en otros países como colombia chile argentina debe de haber tracks entonces ojalá que que se soporten en otras versiones de automovilista o común como un paquete que sé que se puede añadir si es el soporte y no lo conozco avísenme pero que me encantaría tener más tracks de latinoamérica y la otra razón a parte de automovilista es que tiene una gran variedad de autos no incluso tiene trailers entonces tiene camiones entonces aquí tenemos un un vídeo de camiones divertidísimo los camiones afortunadamente en este lo grabamos mejor entonces los camiones están sensacionales probamos también los caterham los caterham aquí no tenemos el vídeo si lo tenemos tiene muy mala calidad entonces el caterham también es fabuloso de manejar lo manejamos en un track en brasilia fabuloso el track también entonces automovil se nos ha encantado lo único que nos falta es agarrar la onda a la pc y hacer una buena grabación de de cómo de cómo grabar bien con buena calidad porque últimamente porque la que hicimos está un poco nefasta y luego perdimos los masters entonces ya no lo pudimos arreglar pero les recomendamos automovilistas si están ustedes empezando o quieren empezar a jugar sim racing en pc antes de irse por aceto corsa aceto corsa competiciones y racing que son como digamos los los seguros pero el automovilista automovilista está muy bueno tiene muchísimos autos de autos de monoplaza tiene gt3 gt4 que tiene minis tiene tiene un montón de volkswagens bochitos como llevamos en méxico o los fuscas que le llaman allá en sudamérica entonces tiene un montón ahí de estos tracks de autos que que no van a encontrar en proyectar ni en ningún otro este en ningún otro simulador al menos de los que yo he jugado digo en poca experiencia de año y algo que tenemos acá entonces nos ha encantado como les digo tenemos camiones entonces los camiones son toda una onda porque por un lado son understeam porque no dan vuelta y de repente le das el volantazo y sale volando la parte de atrás entonces vuelven súper con oversteering entonces los camiones son otra onda hay que aprenderlos a manejar bueno nos fuimos por otro automovilista y nos ha gustado bastante entonces luego pondremos más vídeos de automovilista y cómo nos ha ido con con este con este simulador y obviamente no muy bien para empezar digo es clásico que sería racing que no nos va a ir muy bien en los en los primeros pero les prometemos más vídeos si les gustó este análisis que hicimos de los simuladores empecé para principiantes y por qué nos fuimos por automovilista bueno pues un like un subscribe y una campanita y bueno nos vemos pronto con más vídeos de siempre y sin empecé y a lo mejor vamos a empezar a hacer este y racing y acepto cuenta con acerto con corsa competiciones muy pronto entonces suscribe y nos vemos pronto aquí que sería racing